La gata rebucionando, la gata rebucionando, la gata rebucionando. La gata rebucionando, 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 la gata rebucionando con un querer, tengo amigos por todos lados y sueño con un querer, tengo amigos por todos lados y sueño con un querer, y sueño con un querer, y tengo a mí sin pecado que mi bandera no te, y tengo a mí sin pecado que mi bandera no te. Tengo a mi pueblo, mi hijo, que no tengo más bandera, que no tengo más bandido, que en la playa no se llaya, mi bien de su visión.